¿Qué es el hospital de Santa Lucía? Si seguimos con el tema de la pirotecnia, lo mejor sería que la pirotecnia fuera prohibida, entonces estos casos realmente no ocurrirían. Tendríamos que equiparnos como la ciudad de Santa Fe, la ciudad de Santa Fe tiene prohibida la pirotecnia. ¡Suscríbete al canal!